Vamos a continuar con la rumba y con la gozadera Salsabum, grábalo, estamos en taverna Estos a fuego son tentación, mira como suena Suena así Y ahora, para todos ustedes vamos a presentar a nuestra nueva integrante Ella es Kiara Franco Y vamos a ponernos románticos Vamos ahí, en la dirección musical Suena así Pienses que voy a frilear en forés Y sueñes que voy a llorar en forés Yo te lo regalo Llévatelo lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Y el pasar de los años Tú descubras el gallo Y como una mentera Ahí vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Ay, mi sueñes que voy a llorar en forés Por el día Yo te lo regalo Llévatelo lejos Y yo no lo quiero Mi mayor venganza ¿Cómo es? ¿Cómo es? Será 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 Que te quedes con él Ay, Dios Mi mayor venganza Será Que el pasar de los años Que el pasar de los años Tú descubras el año Y como una mentera Y como una mentera Ahí vivas al fin Moribunda de amor Vamos a ir Y amor Moribunda de amor Allí en mi nación Me río Vamos Y yo no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la mala suena Ay, juega con el fuego Ahora es todo tuyo Más tú que te olvides Olvides Es todo el que juega Con fuego Se puede quemar Ay Eso es Dicen así Por favor Mi mayor venganza Será Será Que descubras el año Y te des cuenta Él no te quiere Él no quiere a nadie Mi mayor venganza Será Será Llévatelo luego Él es mala suerte Él es el sionero Yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Será Mi mayor venganza Mi venganza Mi mayor Será Será Mi mayor venganza Será Será Mi mayor venganza Será Será Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Será Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Será Se va de lo lejos Es mala suerte Ya no lo quiero No, 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 no Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Será mi mayor venganza Ay, vaya Será Que te quedes con él Y no sea Hay que moverlo como su fin Lo van a haber oído Quédate con él Quédate con él Quédate con él De lo lejos, eres mala suerte, él es prisionero, tanto no quiero Llévate con él, quédate con él, ese hombre es bueno Mientras yo me río, ni pienses que voy a llorar, que voy a sufrir Ay, no, no, yo te lo regalo, vamos, llévate de lo lejos Eres mala suerte, él es yo, no quiero Mi mayor, mi mayor, mi mayor venganza Será que te quedes con él Ese será mi premio Ese será tu mayor venganza Ese será mi mayor venganza Que se quede solo Solo Que se quede solo Que se quede solo